Buenas tardes, el presidente colombiano Iván Duque continúa su visita oficial en Estados Unidos. Esta mañana hizo presencia en la Organización de Estados Americanos. Durante su intervención, el mandatario habló de narcotráfico, organizaciones criminales, pero también hubo tiempo para las previsiones económicas. Me complace decirles que Colombia es un país que ha tenido adversidades, vicisitudes, pero que siempre ha salido airoso, porque tiene resiliencia, porque es un país que sortea las dificultades y logra consensos, porque es un país que ha tenido que enfrentar muchísimas presiones de la violencia, pero siempre sale fortalecida su condición de ser una democracia, una democracia antigua, una democracia con instituciones independientes. Tenemos un gran objetivo y es llevar a Colombia a convertirse en las próximas décadas en un país de ingreso alto. Es cierto que tenemos un PIB per cápita de 7 mil dólares, pero no es menos cierto que queremos superar la franja de los 20 mil dólares en las próximas décadas y para ello queremos crecer por encima del 4% con dinamismo, en un sentido de círculo virtuoso que consiste en legalidad, emprendimiento y equidad. La transformación de nuestro país empieza por esa legalidad, por enfrentar la corrupción, el terrorismo, cualquier forma de delincuencia, por fortalecer el aparato judicial. En la tarde el presidente Duque tendrá algunas reuniones privadas, posteriormente estará en la Bolsa de Nueva York, donde tocará la campana de cierre de la jornada de mercado accionario. Entre tanto, este sábado tiene previsto un encuentro con la comunidad colombiana y un pequeño taller de Construyendo País que será realizado en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo. Estaremos muy pendientes del desarrollo de la agenda del mandatario en Estados Unidos. Desde la sala de redacción, Karen Gamba, Cable Noticias.